bota modelo airteach esta bota es una bota turi impermeable 100% como veréis lleva el cuello interior para que no entre agua con la cremallera con lo cual siempre debéis pedir dos tallas más de la que utilicéis este modelo de bota no es de caña ancha si está rebajada por detrás y es un poco más corta que las botas normales pero no es adecuada para gente con mucho gemelo es una bota unisex es confortable cómoda lleva un fuelle hecho en una especie de nylon para que la bota sea más blanda lleva reflectante por supuesto lleva protección en la puntera en el tobillo aunque no lo veáis en el talón y es una bota muy cómoda para viajar esta bota está en color negro disponible desde la talla 38 hasta la 48